¡Muy buenas noches, México! ¡Muy buenos días, Europa! ¡Muy buenas tardes, Brasil! ¿Cómo están? ¡Muy bienvenidos a todos ustedes! ¡A este es un programa! ¡Buenos ansiosos! ¡La revista Notiva que en esta noche, no en esta en especial, pero en esta noche festejaremos su segundo aniversario al aire! Porque la fecha oficial es el 13 de julio, pero el día de hoy lo estamos conmemorando. Y muy bien, esta noche está aquí para conducir este programa, por fin, la chat y arriba venida. ¡Saludos, Brasil! ¡Todas chiquillas! ¡Ojalá, pero no la vean! A todas, ya saben quiénes son, chicas, por favor, besos a todas. Bienvenidas a todos ustedes y a todo el club de la fea más vela. No le hace bien que falte yo, señor Iván. Se pone muy mal, muy tonto, trastabillea, quiere acaparrar el escenario, el micrófono, no para de hablar. ¡Bueno! ¿No se puede uno desaparecer poquito porque ya? ¿Qué pasa? ¡El ultrapador! ¡Ese es tu hombre! Pues muchas gracias, chicas, que nos están felicitando. ¡No! ¡No la quiero saludar, la quiero saludar, chatis! ¡Ah! Bueno, más de sus pies. ¡Felicidades! ¡Dos años de programa! ¡Dos años, felicidades! ¡Ya lleva dos años! ¿Cuánto? No, pues ya lleva... ¿Cómo aguanta? Pues no, ¿y cómo lo tolera a usted? ¡No sé! El programa sí, a usted quién sabe y es de peor. No, bueno... Pero, pero, con mi público me entretengo. ¿Sí? Sí, le recibe muchas twitters y cosas esas raras. ¡Pues me adora a la gente! ¿Qué quieren que haga? ¡Soy muy querida! ¡Pero no se presenta allá! ¡Van dos programas que no venían! ¡Oiga! Pues ahora sí, que por fin la tenemos de regreso. ¡Es que es un milagro! ¡Ya no se nos ha conocido! ¡Qué pachangas se agarra! ¡No pachangas! Estoy cerrando negociaciones porque quiero comprar una televisor aquí en México. ¡Ah! Estoy, entonces tengo que ir a Juntos porque hay un problema allá con los diputados, con los... ¡Tengo que ir a Juntos! ¡Están haciendo las reformas! ¡Están haciendo las reformas! Usted sabe bien de eso, ¿ah? ¡Qué lindo! ¡No! Por eso compré el proceso, para que usted lo leyera y el señor Iván, y me lo dieran ya digeridito y en la boca. ¡Ah, ya digeridito! Porque había uno que me da flojera leer, ahora tengo una vista cansada, fíjese. ¿También? Tengo una vista cansada. Pero la fiesta no la tiene cansada. ¡No! ¡Ay, yo ya era un poquito cansada! ¡Ah, sí! Entonces compré justo que viene el señor Slim en la portada, el señor este hombre, ¿cómo se llama ese chamaquillo? ¡Ah! ¡Las Cárragas! ¡Las Cárragas! ¡Las Cárragas ya! ¡Las Cárragas! Como insinuando que ¿quién va a poder más? ¡Ah, bueno! Pues dice que va a poder más a Azcárragas ya. ¡Claro! ¡Pero si es más rico el otro! No, pero la reforma está en hechas a favor de Azcárraga. Ya desde entonces, desde su papá. ¡No, no, no! ¡Ahorita las nueve! ¿Quién puso al presidente que está actuando? ¡Ah, también la Azcárraga! ¿Entonces? ¿Y sabe qué me dijeron de chisme? Que sí se va a abrir lo de una televisora. Sí. Que no va a ser el Slim. ¿Van a ser más? Bueno, una del gobierno, ¿no? Una abierta. Y entonces, ¿no va a ser el Slim? ¿Y que quién creo que va a ser? ¿Quién? El de la otra televisora. ¿Quién? En unos padianitos más. ¿Quién? Peña Nieto. ¡Ja, ja, ja, ja! Que dice que no me regañe y que les agrado. Por favor, que se maten aquí, tachacita. Está bien. Está bien, así me gustan. Son bravas mis brasileiras. Tienen el carácter como yo. Empoderadas estas mujeres preciosas. También le mandan muchos saludos y que lo quieren mucho al señor Elo. Igualmente, hombre, muchas gracias. A Mayadini. Dios, me han mandado Twitter, pero he intentado, ya que otra platicaremos, Iván. Ah, claro. No puedo, y no puedo. Le vamos a enseñar el día de hoy, a terminar el programa, se los prometo que le voy a enseñar al señor Elo a contestar sus píos. ¡Caramba! Un concurso, así, promedéutico. Un rapidín, un rapidín. Qué bueno que no sea profiláctico. Oiga, entonces, este, que Peña Nieto se va a quedar, pues sí, para que su gaviota tenga sus programas y todo. Pues ya que, ya que es del medio ella. Es del medio, entonces qué mejor que salga del sexenio Peña Nieto, pero... No importa quién sea, pero que haya. No puede ser que por un, a un tipo, todo, todo para un tipo. No. Todo. No es justo. No, no es justo. Claro que no es justo. No. No es justo. Ya hicimos al hombre más rico del mundo, ¿no? Sí. Pues ya que se vaya, que deje ese negocio, o sea, no sé, no entiendo. Que nos deje en alguito, ¿no? Oye, ya tuvo cuantos, este, desde Salinas que tuvo para, para hacerse el hombre más rico Ya lleva tres sexenios, ya se hizo el hombre más rico del mundo. Y nos cobra todo. Y se va el turismo. Si marcas y no, y no te contestan, te cobra. Si... Ah, ya, ya, entonces usted no quiere que el sexenio se quede con televisora. Ya basta. Sí, que tenga televisión, sí, que tengan todos. Ojalá y todos tengan. Claro. Para que haya trabajo. Que haya competencia. Que haya mercado. Que haya mercado. Exacto. Y algunos, ojalá, de calidad. Exacto. Porque ahorita aquí estamos en manos del señor Emilio Azcárraga, que él, él vive en Estados Unidos, ni se entera. Estamos en manos de sus vasallos, puro miserable, que ni sabe de televisión, que son puros juniors, que no saben nada, que no saben nada, y entonces hay que ir a verlos, y no saben nada. No, que no me haga hablar. Miren, el problema no es que sean juniors, sino que sean idiotas. Es, exacto. Porque yo, yo soy, yo fui junior. Sí, pero no se pone de vicepresidente. No, pues, ¿cómo creer? Ni se pone de gerente de quién sabe qué. No. Si no sabe. Ya, aquí es sentadita. Exacto. No, eso, que se dediquen a ellos a sus negocios de sus padres, no que vengan a ser ellos acá de vicepresidentes y de ejecutivos, que no saben un carajo. Ahí está Televisa, ahí están sus programas. Y luego te hacen que copiar los pelopinches. Hace cuántos años de la barra cómica en Televisa. La barra cómica de Televisa que se acabó hace 8 años. Pero fácil. 8 años. Pero la acabaron. La acabaron. Ellos. Sí. Ellos, ellos. Porque le dieron a un mismo productor como 5 programas. No, no creo que sea eso. Yo creo que son, desde hace 20 años, no salen los mismos del aire. Jorge Ortiz de Pinedo, La Hora Pico, Facundo, Oma Chaparra y Adrián Uribe, desde hace 20 años no salen del aire. Estén en un programa o no estén, les ponen repeticiones de ellos. Ah, todo el domingo, Hora Pico. Ellos no salen del aire. Jorge Ortiz de Pinedo pon sus repeticiones. Otro programa, el de Jorge Ortiz de Pinedo. Otro programa, el de... O sea, son... ¡Ay, ya! ¿Qué ha hecho, ole? Ya que dejen pasar. ¿Qué le parece a usted a las series de comedia norteamericanas? Buenas. ¿Buenas? ¡Bariaditas! Sí. Hola, dejo de ver un día y ya. Hola, ¿qué tal esa de la de Surviving Jack? ¡Ay, que está divertidísima! Es más o menos como una versión de That 70's Show, pero como That 90's Show. Este es como noventas. O sea, la música es todo noventas. Porque la adquisición de That 80's Show fracasó por completo, fue un rotundo fracaso. También intentaron That 80's Show y no funcionó. En cambio, es una maravilla. Pero lo que está bonito es aquí el enredo. Lo de menos... Está padre la música. No le voy a decir que no me gusta. Claro, claro. Pues sí, yo andaba en esos momentos. Preciosa. Bueno, pero aquí la historia está muy padre porque es una pareja que se fascina. Pero tienen ya hijos como de 18 años. No, como de 16. Sí, son bien calientes. Y se bajan. Y de repente entran y los apañan los amiguitos que están comidas. Con las piernas de la mujer Con las rodillas y aletes La esposa Y entonces él como que los quiere correr Y los intenta educar Los intenta corregir Porque es como militar el papá Entonces los traen chinga Porque es una super condición física Y se madre a todos Muy ajenado este el Jack ¿Quién es? No me acuerdo de su nombre Pronto lo va a hacer Esa vimos nueva verdad de las de comedia Y otra de comedia La de The Middle me gusta mucho Ah y ya viene una nueva temporada de The Middle Además de Modern Republic también No tampoco No es que tiene que ver la actuación de esta Luego le pone un cachito por favor Le recomendamos vean The Middle Una comedia norteamericana buenísima ¿Con quién? Tampoco los conozco ¿Conoce uno de Scrubs? Bueno no son famosos Pero allá aquí no Porque ya ven que los de tele no son tan famosos Como Angelina Jolie y eso No, no, no Y entonces este Pero aquí eso El de The Middle es una familia de clase media Para Estados Unidos es medio pobre Medio pobre Es una versión de Los Simpsons Pero en vivo Sí Entonces todo está jodido en la casa Pero la niña es una mérdida Nunca gana suficiente dinero Es una inocente Es muy buena actriz Ya ganó Globo de Oro A los 13 años Es que tienen roda la sujeca No, ya tiene como sus 17 Bueno ahorita 16 Pero a los 13 ganó su pego de Oro Que es un personaje cagadísimo La típica niña nerd Que bueno La que todos veremos en la escuela La típica Pero muy buenas actos Sus pausitas No, sus reacciones Qué bonitas Y el chamaco Y el hijo mayor Es el chingón El chépete Que es el mayor Y es el que es bueno para los deportes Es malísimo para la escuela Pero bueno Con las viejas Etcétera Y es un bueno para nada Que se tira la leche encima Es como un típico adolescente Que se traga la leche del bote ¡Cesto! ¡Un puerco! Su caracámara Echa un desmadre Sin embargo Es el consentido de la familia Por ser la promesa Que es el único Que puede obtener Una scholarship Para poder jugar americano Y así poder estudiar Sería el único Que tiene chance De ir a la universidad Porque la otra Es medio inteligente Pero no tiene ningún atributo No, es matada Es matada Pero nunca le va bien Pero total Son unas carcajadas Cuando de repente Aquí perroca Así nunca falta la escuela El señor Iván De repente De una noche Está muy cansado Y llega a dormir aquí Y entonces Nos ponemos a ver tele Y se oyen Las carcajadas De barbajar Hasta De la izquierda De la casa Hasta la alberca Llegan las risas Porque son muy divertidas Entonces ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué no se juntan Esos conceptos Señorelo Para la comedia mexicana? Yo pienso Que los mexicanos Somos más graciosos Que los norteamericanos Mucho Pero entonces ¿Qué pasa con la barra cómica? ¿Qué piensa usted? Pues Pero Lo mismo que en todos lados Como el poder El este Las influencias El nepotismo Todo eso San Orlando ¿Qué hace nuestro país? Digo Es tan curioso Que en Televisa La televisora Más importante De este país Hay un encargado De la barra cómica Y cobra Y hace 10 años No hay barra cómica No acabo de entender Pero así es Ay Qué desgracia Y todos sus amigos Comediatas Que están muertos Ya no tienen Donde comer ¿Qué hacen? Bueno Pues ellos Trabajaron en cine Trabajan en teatro Gracias a Dios Nunca fueron Estrellas de televisión Ellos fueron Estrellas de teatro Y luego de cine ¿No? Fue así Que llegaron a la televisión Porque la televisión Los odiaban O sea Y se hacían el feo Pero totalmente O sea Los cómicos de la televisión Eran Chespirito Los polivoces ¿No? Los de Y con Navarro Ahí bajaba la banda Ahí daba chance Humberto Navarro Pues el loco Era de Humberto ¿No? Memorribas Todos esperaban Los que hacían Navarro Compina Iglesias Pero los caballos Los inclanes No Eran Fuchi-fuchi Era de teatro De Bodeville Y ahora El señor inclan No para de trabajar En las telenovelas Sí, inclan Este Sí ¿No? Ahí ha hecho una carrera ¿Por qué será también Que en las telenovelas En Televisa Por ejemplo Fui a Miami Y me platicaban Los de las televisoras Digo que estoy en negociaciones Con todas las televisoras Entonces me platicaban Ahí en Telemundo Que allá no se usa tanto Que Por ejemplo Carmelita Salinas En todas las novelas Sí, claro Dice ¿Por qué no se les ocurre Algo de variedad Y para una que Sí, entonces ya en todas En todas En todas las novelas Sí, sí Y en vez de que uno Un poquito más encima Más variedad Ah, mire Ustedes hagan lo de Flaco Y de Olinclán Cada fin de año Van y les regalan A cada ejecutivo Un regalazo ¿Eh? ¿Estás? Sí Ah, claro Y desde hace Fácil 15 años O sea Son Aprendieron Esos dos cómicos A relacionarse ¿No? Porque son los dos únicos Que siguen en Televisa ¿No? Y yo digo O sea, ¿por qué? Si hay muchos más ¿No? Ah, me acuerdo Que Flaco y Ellinclán Cada fin de año Cada diciembre Su monche de regalos A cada ejecutivo Que era el señor Mateos Que el señor este Que el señor Loto O sea, una bola de lambiscón Así es Como que entonces No, mis amigos, no Entonces, esos dos Eran cómicos Ahora son actores De telenovela Dijeron Ya no somos cómicos Nosotros no vamos Por el primer crédito Mejor Como con mantequita Y no hay problema Ya no soy El protagonista El primer crédito El cómico ¿No? Ya no Ni en Clán Ni el flaco Ya no son cómicos Ahora son actores ¿No? Son actores Que siguen haciendo chistes En las telenovelas Ah, sí Se han seguido Son ridículos Pero bueno Los comen mantequita Tienen camionetas Casas Les va muy bien Dígales usted Que está mal Pues no, yo ¿Por qué estoy Para decirle? Yo sí Porque dejaron el nueve Dejaron de ser cómicos ¿Me explico? Claro ¿Cómo? Es como si era Cantimblas O Chaplin No, ya voy a trabajar Una película de actor No, es James Bond Ahora voy a ser James Bond Sí, exacto Pero además El creado de James Bond No, ojalá fuera James Bond Ah, no Pues sí Entonces, ¿por qué Dejas tu comedia? ¿No? Luchaste toda la vida Por ser el cómico Y ahora que te dan Tu mensualidad Porque ya tienes exclusividad Pues te dan El papel que sea ¿Cómo? Oigan, qué baratos Me salieron Exactamente Qué horror Así, para mí sí Sí Y mire que los quiero Ya ven que el señor Héroe es de ideales De... Así es Es un idealista Una cosa muy bonita Como debe de ser Entonces, a ver ¿Qué vamos a platicar hoy? Yo le decía Que le trajeron ahí Unas cosas de... Una cosa De Holanda Sí Permítame un segundito A ver si se lo pone Bueno, mientras te voy a ver Si quiere veo este Miren Ya supo el chisme ese ¿Qué es eso? ¿Cuál chisme? Pues cómo ve Que los perros Los perros Del expresidente Nicolás Sarkozy Deterioraron Los muebles históricos Del palacio Del liceo Sede de la presidencia francesa Y del ministerio interior Qué ridículos Los franceses, ¿no? Que se molestan por todo ¿Qué es eso? Pues son un pipicito De los perros por ahí ¿Qué es eso? Por Dios Pero dicen que ponía A los perros Aquí en este salón Que los dejaba Orinar Como defecar Orinar O sea, como que era su perrera Ah, ok No los sacaban allá Ni... Bueno, como... Ay, yo comprendí Hay algunos perritos Que andan por ahí Y entonces que fueron Seis mil euros En... ¿En gasto? Sí, mira, ahí se ve como No sé si alcance a ver la... La... Mire, la chimenea Toda mordis... Mordisquiada Ah, bueno Qué ridículos los franceses Pues... Yo creo que esa cosa Sí tiene dinero Para pagar eso, ¿no? Pero que no lo pagó Pero todo se robó, claro Que no lo pagó Que lo pagó El... Mire, que fue un chihuahua Y dos labradores Y dos labradores ¿Cómo la ve? Qué cosa Pero esto le llaman Pero esto le llaman a ellos Un escándalo No, escándalo el de hoy Que dicen que los Estados Unidos Envió un misil Y que es que era para... El que derribó el avión de Malasia Ya, ya El que derribó el mero mero El que derribó el de Malasia Creía más bien Era dirigido para el avión presidencial de Putin Que estaba más... Que cruzó por el mismo... El mismo exactamente... No, Estados Unidos Por mi diferencia de minutis Por mi diferencia de minutos No, además no están asumiendo Estados Unidos Que fue de ellos Que fue este de los rebeldes ucranianos Que están en contra de los prolusos Entonces, ya aceptaron que el avión de Malasia Que fue un error de un misil tierra-aére Pero que no han reconocido quién país fue Están diciendo que los mismos ucranianos Dicen pues nosotros no tenemos la tecnología Para derribar un avión de pasajeros Pero ahí está la discusión Están ahorita justamente las fuentes descifrando Y están investigando A evitar responsabilidades No, escándalo de aquí de México No, no escándalo Pero eso sí, no sé A ver, ¿qué piensa usted? Una actriz Pidió en el panteón de San Fernando San Fernando, muchachos Es una iglesia Aquí en México Donde hay un panteón Que están mexicanos ilustres ¿Sí? En el panteón de San Fernando ¡Y toda mi familia! Entonces le pidió al delegado Que son amigos Que le prestara el panteón Para hacer el panteón ¡Ah! Lo de la vieja esa La que se hizo una fiesta de disfraces En el panteón Las tumbas ¡Qué bonito país! Y sale con la foto Y el mariachi Ella sacó Sí, el Facebook Subió Subió mariachi Las tumbas Y disfrazados ¡Qué tonta, ¿no? Pero aparte ¡Qué mal gusto, señorelo! Ahí con él No me vas a decir Que los mismos aneglos No me vas a decir Es salió gratis Ya, es una prepotencia Es una extravagancia Un, un, un Un demostrar Eh, ¿qué cosa? ¿Por qué no me van a decir? ¿Qué es igual de glamuroso Estar sentado aquí En el terciopelo morado Eh, en el velvet Señorelo, le comento Este, estaba lleno de virus Su, su USB Ya se lo limpié Muchas gracias Están en cuarentena Sus archivos ¿Cómo, Leiva? Que nos interrumpen Estos muertos de la risa El señorelo Para una estupidez El que Ya, no es lo mismo Estar aquí Que estar en En las tumbas Este ¿Cómo que me van a decir? Con un mesero guapo Bonito, nalgón Que está ¡Ándele! ¡Ah, nalgón! Nalgón Es uno súper Y entonces traen unos Este, los que me Los martinis Que me gustan tanto Los appletinis Era una cosa preciosa Que en un panteón No Bueno, a lo mejor Para Halloween Pero no era Halloween No, no era Halloween No hace poquito No, era una fiesta De cumpleaños de ella ¿Pero quién les presta Ese panteón? El delegado El delegado Pero ya corrió Al que supuestamente Se lo prestó Pero el que lo corrió Dice A mí me llevan órdenes De arriba Yo no voy a prestar Claro Porque ella es amiga Del delegado Qué, qué Peladaje Fíjese que ese delegado Iba muy bien Muy bien Ah, sí Y se quemó con esto Sí ¿Era de qué partido? Perdón Del PRD De su partido ¿Qué le gusta? De mí o no El PRD No, a mí no me gusta el PRD ¿No le gusta el PRD? No me gusta ninguno Es una bola de bandidos Todos Puro ratero Todos Partidos ¿Qué vamos a hacer? Ya ahora ya Ya le dieron el registro A Andrés Manuel A Andrés Manuel Ya se quitó de bronca ¿Sabe cuánto le van a dar Así de entrada? Nomás para que empiece Su partido ¿Cuánto? 346 millones de pesos ¿Cada cuánto? No Esta es la entrada Así empieza Así Para que empiece Entrar Eso es nomás Para que arranques O sea Es suscripción Ten Ten Nomás para que Ten Nosotros 346 millones Dentro de un año A todos Les toca A todos los partidos Les dan El que al menos le dan Es al de la maestra Gordillo Son 785 millones Al que menos Al panal El primer sirve Tres mil y tantos millones Al año De nosotros Para que sigan Con su partido Fíjense nada más Qué bonito Ya me deprimió Qué lindas reformas Hacen aquí No Si tienes un partido Pues tú Tú manténlo Antes era un Muy joven Pero antes Hacían rifas De coches Los del pan Había muchos coches A decir que Rifa del Comple tu boleto Ellos este Y copera Si eres del pan Copera Ellos tienen que Proporcionar Sus propios medios No Vamos a hacer una reforma Dijeron los diputados Que nos de Que nos de a los partidos Políticos Pues a todo el mundo Quiere tener partidos Ya mañana Organizamos uno Exactamente Cuanta gente Tenemos que juntar Se vale que traigamos Gente de Brasil No Para que No Tienen que tener IFE Y toda esa IFE Pero cuánto es el mínimo De gente No sé No sé Son varias asambleas Con notarios Entonces juntó Andrés Manuel Se juntó Pero sobrado Claro Ya ve que todo México Ya ha venido a su registro Y ahora qué Donde gane Qué vamos a hacer Qué va a ganar En la presidencia No, qué le va a importar Ya teniendo un partido Recibiendo Dos mil millones al año Usted cree que ¿Qué? ¿Para qué trabajas? ¿Para qué me meto? Contra el presidente Ahí está La Gordillo Tiene su partido Dante Delgado O sea estoy atrasada Es lo de hoy Es la moda Lo más in En México En este país Quieren estar a la moda Quieren estar actualizados Tengan un partido Proven dinero Qué barbaridad Qué bonito Y además Todo lo que les dan Todos los demás ¿No? Así que los poderes fácticos Los empresarios Y todo Se mochan para Para cuando tú llegues Al poder Me das mis reformas Güey Aunque sea ahí De puestos chiquillos No, sí Yo te doy dinero Slim ¿Sabes cuántos Maisea? ¿Qué? ¿Cuántos? A muchos A muchos A quien le caigan No, no, no Que le caiga Tiene sus Tiene sus diputados Pedidictos No, él los hizo Como Televisa Tiene sus diputados Tiene sus senadores Para que voten Por lo que Para que voten Exacto No para que voten Es la reforma Y preséntala Ya ni le hagas nada Ya le hicieron Mi corporativo Mis licenciados Mis todos Y aquí está la reforma Preséntala como tuya Y tú votas a favor Y así está la cosa ¿Cuánta corrupción? Son empleados Son empleados Son empleados ¿Pero por qué la corrupción esta? No, es especial de verdad Holanda, Alemania Es Holanda, Alemania Dice Y dice escenografía comodín Está mal eso Luego por eso Así me mandan mis cosas No No tiene nada que ver No, no tiene nada que ver Bueno, entonces Ya vamos platicando De la corrupción Somos todos A ver abajo Ah, no, no Que longaniza No, no, no Pura finísima cosa de longaniza No, no, no Es un restaurante Es un sketch Es un restaurante Ah, luego lo leemos Pero juntos No sé qué pasó ahí Fíjense que la longaniza Me sonró raro Pero ya ahorita Que me dicen Que es el restaurante Yo dije Bueno Me sonó más al chavo del ocho Y ahorita No, no No, yo no me cortito ¿Cómo el maestro longaniza? ¿Cómo el maestro longaniza? Sí, mi maestro longaniza Oye, se me chispo, tío Se me chispo, tío Es un chavo Es un chavo Oye, pero que mejor Que lo arregle el señor Iván Esto No, qué mala onda Miren, mientras vamos a matar No sé por qué lo grabé yo por allá Ay, güey No sé por qué grabé Se me grabó Qué raro Qué raro No, era un chiste Llevar un este Fíjese que en Alemania Ajá Quedó el 95% del país Quedó destruido Después de la segunda guerra Ay, yo creí que después De los festejos De que ganaron Es Alemania-Holanda O Alemania-Holanda Ándale Uno de esos, a ver No, pues es que cuál era Ah, bueno, pues a ver Abre el de Alemania-Holanda ¿Por qué no lo hacen Nuestros gobernantes? Pues porque somos unos idiotas Bueno, no yo Pero los que gobiernan No son idiotas Son unos vivos Es pillos Exactamente Pillos Exactamente Mire, yo le voy a decir A ver, dígame Este, este Es como la sección De este hombre El que no está nada operado ¿Cómo se llama? Alfredo Palacio Alfredo Palacio El único monstruo Que da consejos de belleza De belleza Pues aquí es salud y bienestar Ahora usted Ah, mire Esta sección Nos vino muy Muy sana, ¿no? Claro Después que se revienta Dos semanas Pero es para Para proteger Así son, así son Señores Miren, la gastritis Es la inflamación O irritación ¿Qué es eso que me sentí Lolita yala? ¿Y su flor? Y la cápsula Este, la gastritis Es la inflamación O irritación De la mucosa gástrica Y entonces Puede presentarse De repente O ir Y ir de forma gradual Hasta que se pare Se convierte En un padecimiento crónico ¡Qué horror! Pero todo depende De nuestros hábitos Exactamente Alimenticios O sea, usted es fatal No No puedo atestar Lo bueno es que Bueno, pero otra cosa Tengo otras cosas Sí, sí Pero gastritis no ¿Y sabe por qué no tengo? ¿Por qué? Porque fíjese que Todos nuestros Todos los alimentos Entran en un estado De descomposición En nuestro cuerpo Todos Ajá ¿Es cierto? Sí Para eso sí Que luego vamos al baño Pues sí Ok El jitomate El jitomate A los dos segundos De entrar en tu cuerpo Entra en el estado De putrefacción Entonces cuando el jitomate Va aquí Y es putrefacto Y entonces te queda pegado En la tráquer Y entonces Te tienes como Acidez Es el jitomate Por eso es lo primero que te prohíbe Dejé de comer jitomate Hace muchísimos años Y nunca tengo eso Nada de eso De aquí Fíjese Mire La gastritis La gastritis puede ser causada Por consumo de alcohol Que yo jamás Vómito crónico Bueno cuando fui bulímica Sí Estrés Ahora que estoy Haciendo mis negociaciones Uso de algunos medicamentos O consumo de alimentos irritantes Yo sí Usted también Aunque no tenga No no como mucho chile Pero sí come irritante Mucho mucho chile Otra causa puede ser La bacteria del helicobacter pylori No que es eso Es una bacteria Que se aloja en la mucosa del estómago Y este Y da como Pero ese Se puede Es como gastritis Es como gastritis Esa bacteria Bueno las citas más de la gastritis Son náusea Dolor abdominal Ahí ahorita Todo se haga de cuenta Vómito Me voy a esperar Para acabando el programa Dolor en la boca del estómago Pérdida del apetito Es así nomás No Es porque no me pasa Dicen que resulta Que ahora somos un programa cultural ¿Qué es esto? La chatita Bueno ya Ok Entonces olvídenlo Adiós Nomás No se exhalen No está feliz Está con carita feliz No fue mala onda Yo ando desentidita Es que estoy muy susceptible Ok Pues ya saben mis años Ahorita los La verdad difícil Que estoy pasando No Yo pensé No Ok Bueno fíjense que A ver Vamos a las recomendaciones El consumo No consumo de irritantes No exceder el consumo de alcohol Tomar alimentos con vitamina B12 Y una dieta balanceada Y comerlas tres veces al día Eso sí ¿Ah sí? Todas sí que no las tres veces al día Bueno ya se usa mucho cinco Y vea como me fue con esa dieta ¿Mal? ¿Mata? ¿Sí? Pues sí Porque es que supuestamente son tres comidas Y dos refrigerios No me importa Y yo los refrigerios los hice comidas Estos ya les tomamos Las noches las hacen días Se me dejaron refrigerios comidas Qué bonito su humor señor Eno Eso quedó presionado Ese chiste está para mi show Qué barbaridad Pues es la verdad Parece que fue a ver Parece que fue a ver Que comenzaron a ver a Glorinha Ay Y cómo las cautivó Que qué graciosa es esa niña Ay hasta poesía me hacen Estas muchachas Las adoro Las quiero preciosas Haz de comerciales mejor Pues sí Ese señor que ya ves que Él es el El tirano ¿Verdad? Mire Ahorita regresando de los comerciales Le vamos a contar ¿Qué? De una tecnología por fin para mí El Intelidrink ¿Qué es eso? ¿Qué es? Lleva el control de los tragos que tomas Ay A ver ¿Le iría a hacer caso? ¿Es una aplicación será? Bueno no se despeguen De este su programa favorito Regresamos después de esta breve pausa musical Aquí a su programa No se vayan Estamos aquí Sí Pero te lo quieres cargar Y si choa en reversa Sí Cuidado Que diga ¿Qué es? ¿Qué es?